Con referente a Doble Rueda, cuando llegó el momento de trasladado de Río Hacha para la Alta Guajira, el maracucho nos lo enlaza, nos escribimos, nos reunimos y él nos explica cuál va a ser el procedimiento de nuestro traslado de Río Hacha para la Alta Guajira, él le notifica, le informa que hay otro grupo en la zona, le notifica de nuestra estadía, procedemos a nuestro traslado, cuando llegamos al sitio, donde duramos aproximadamente 40 días, todo se articulaba por medio de él, la comida, los utensilios, todo lo que necesitaba el grupo se tenía que planificar por medio de él, ya que él tenía el control y tenía que estar en cuenta de todos los movimientos, estando allá, allí en el lugar observamos ciertamente que era el jefe que tenía el control de toda la zona en general, veíamos movimientos clandestinos de noche, de camiones, de rutas, personas armadas desde la Guajira hacia la costa, y ahí indagando con las personas de la localidad, nos confirmaron que era el don de Rueda el jefe de los carteles de la droga de ahí del lugar, y eso estando que aproximadamente a menos de un kilómetro, un kilómetro estaba una base de la DEA del lado de Colombia, nos sorprendió cómo se desplazaban, se desenvolvían en los desplazamientos nocturnos, clandestinos, pero fluidamente los camiones de mercancía de ahí hacia la costa. Estando en la Alta Guajira, notamos una infraestructura fuera de lugar, en forma de hongo, color blanca, del lado colombiano, aproximadamente de 3, 4 kilómetros de la frontera. Indagamos con los transeúntes qué funcionaba ahí, qué eran esas instalaciones, nos dijeron que era una base de la DEA. Seguimos preguntando, le preguntamos a doble rueda qué funcionaba ahí, qué era eso, él nos evadió la pregunta y no nos quiso responder. Seguimos observando el funcionamiento, no teniendo una información clara por el hermetismo de la zona y de la seguridad de las instalaciones.